Y por eso no te olvidé Y aunque ahora tú llegues los besos de tus labios Me muero por besarlos No digas que fue un error Voy a no perder tu amor Si en mis brazos te temblabas Suplicando por un grito No me dejes por favor No me dejes por favor No me dejes por favor Yo sí me enamoré Yo sí me enamoré Ya no te acuerdas del hombre que fui yo Ese que un día te enamoró Te dio tanto amor y tú le pagaste con traición Yo sí me enamoré Si no recuerdan mis besos Porque antes te moría Y temblabas de emoción Cuando yo estaba junto a ti Yo sí me enamoré Yo sí me enamoré Y sin mí moriré Yo me enamoré Yo me enamoré Pero tú por mí jamás Nunca nada sentirte ¡Es una bomba! Gracias